Y en Norte de Santander ha sido blanco en las últimas horas de varios actos terroristas por parte de grupos insurgentes. Pues estas acciones violentas, Karen, están causando zozobra entre la población, sobre todo la que habita en los municipios de la zona del Catatumbo. Raúl Garzón, usted nos tiene más detalles de esta importante información. Adelante. Buenas tardes. El individuo arroja a una cuadra aproximadamente de la estación un artefacto de explosión donde hace explosión. Inmediatamente empieza un hostigamiento a la estación de policía. De manera casi simultánea, una explosión se presentó en el barrio Los Pinos que dejó afectaciones a este poste donde se ubica una cámara de seguridad. Esta es la tercera afectada en menos de un mes bajo la misma modalidad. Hicieron unos disparos en este sitio donde tumbaron esta cámara, derribaron esta cámara. Según el alcalde de Tibú, las autoridades dieron a conocer que esto es una estrategia que tienen los grupos armados para disminuir la efectividad y contrarrestar los actos terroristas en el casco urbano. Va a ser una práctica tratar de bloquear las herramientas que tiene la policía para hacer seguimiento a los delincuentes. Ahora ellos tendrán que contrarrestar. Y en el corregimiento de la Gavarra, una patrulla de la policía fue atacada con una granada. Dos uniformados y dos civiles resultaron lesionados levemente. Las autoridades continúan con la alerta para seguir previniendo que más acciones terroristas se presenten allí en este municipio de la zona del Catatumbo. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.